Oye, ¿qué tal si lo hacemos así? Ya sabes. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Llevamos un buen de novios, ¿qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Sí, ándale, dicen que se siente más rico. Santiago, quedamos en que lo haríamos con protección. No quiero correr el riesgo de quedar embarazada o de... ¿O qué? ¿Eh? ¿Que te pegue algo? No, 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 no es eso. ¿Entonces? ¿Qué? Quedamos en que lo haríamos de manera responsable. Sí, pero yo ya me cansé de hacerlo así. ¿Qué? Eso, que yo ya no siento rico así. Y si tú no me vas a complacer, pues ahí la dejamos. ¿Qué te pasa? No me puedes obligar a hacer algo que no quiero. No, no te estoy obligando, te lo estoy pidiendo. Sobre todo porque hay un buen de chavas que sí aflojan y sin broncas. Ah, y eso es lo único que te importa. ¿Y nuestra relación qué? Santiago, yo te amo. Sí, pero no me lo demuestras. Y si tú no quieres tener buen sexo, pues... Pues es en serio, sí, vete. Santiago... No, estoy hablando en serio. Me voy a ir a bañar y cuando regrese no te quiero ver ahí. Santiago. ¿Por qué me haces esto? Pensé que estábamos bien. ¿Ya ves que no? Por favor, no me presiones a hacer algo que no quiero. Tú no quieres porque no me quieres a mí. No me digas eso. Yo te amo. ¿Y entonces? Ok, mejor consiguete una chava de esas. Conmigo no. Oye, lo de Belinda y Santiago, ¿es cierto? ¿Que terminaron? ¿Qué? Lo de Beli y Santi. ¿Es cierto o no? Dimo, que tú no sepas. Pues... Pues sí, pero... ¿Pero eso qué? Pues... Que Santi ya está libre y necesita a alguien que lo consuele. ¿Te gusta Santiago? ¿Por qué nunca me dijiste? ¿Para qué? Si tenía novia. Entonces... ¿Yo qué? No, tú me caes muy bien, pero solo somos amigos. Te lo he dicho mil veces. Pues sí, pero... Pensé que a lo mejor... A lo mejor nada. Solo amigos. Creí que lo tenías muy claro. Ok. Gracias. Estoy a dieta. Oye, gracias por el apoyo. No, al contrario. Gracias por contarme. Pero la neta, qué mala onda es hoy, Belinda, que yo no siento nada por ti. Sí, tú eres súper buena onda. Tú también. Lástima que nunca antes habíamos platicado tanto. Obvio. Solo tenías ofis para ella. Sí, tienes razón, te diga. Además, yo pensaba que tú y Mau... Mau es solo mi amigo. Además, el chico que me gusta es otro. ¿Quién? ¿Que no lo adivinas? ¿Qué quieres con Julieta? ¿Qué buscas de ella? A ver, Mau. Julieta me dijo que ustedes son solo amigos. Sabes que siempre me ha gustado. Sí, pero nunca te he hecho caso. A ti tampoco te interesaba. Porque andaba con Belinda, pero ahora no. O sea, ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema? ¿Estás celoso? ¿Estás celoso, Mau? ¿Qué es lo que buscas? ¿Dártela? Pues si ella quiere, sí. ¿Por qué no? Ey, con Julieta no te metas. Ey, ¿qué te pasa, imbécil? ¿Eh? Yo me doy a que a mí se me dé la gana. Y sabes que a Julieta sí me la voy a dar. Y va a ser como yo quiero. Y le va a encantar. ¿Cómo la ves? No creo. Ten cuidado con Santiago. ¿Qué me dices eso? Él no te contó la verdad de por qué cortó con Belinda. Corrección. Ella cortó con él. Santiago solo quería tener relaciones sin protección. ¿Qué? Que seguramente va a querer hacer lo mismo contigo. A ver, ¿qué pretendes con todo esto, Mau? Prevenirte. Eso no se quiere aprovechar de ti. Mentira. Estás inventando todo esto porque solo estás ardido. Julieta, créeme. Él me lo dijo. Además, le he puesto el cuerno a Belinda un buen de veces. Neta, no puedo creer que estés hablando así de tu amigo. Nunca lo creí de ti. Solo quiero protegerte. No necesito que nadie me proteja. Sé muy bien lo que estoy haciendo, así que no te metas. Ya supe que andas con mi ex. Santiago. Para todo, sigues siendo mi ex. Espero que contigo sí tenga lo que necesita. ¿De qué hablas? ¿Que no te lo ha pedido todavía? Habla claro. ¿Qué me estás intentando decir? Ya lo sabrás en su momento. Si te eligió, fue por algo. Si Mauricio está mintiendo entonces, ¿por qué Belinda también me abritió sobre ti? Porque están ardidos. O sea, van a decir lo que sea para molestarnos. ¿Neta les vas a creer? Pues no, pero... Mira, si tú no quieres que estemos juntos, no pasa nada. Dímelo y ahí muere. No, no es eso. ¿Entonces? ¿Sabes qué? Olvidémoslo. Claro que quiero estar contigo, pero nos vamos a proteger, ¿cierto? ¿Odió? O acción con sigilo, como se le conoce en español, es una modalidad entre los jóvenes varones. Consiste en quitarse el preservativo durante el acto sexual sin que su pareja se entere. Y de esta forma, terminar la relación sexual sin protección. Me encantas. Mi Tommy. Con protección, ¿eh? Tranquila. ¿Te gustó? Mucho. Sí. ¿Qué hace el condón ahí? Tranquila. ¿Te lo quitaste? Terminé afuera. ¿Por qué te lo quitaste? Ya, ¿a poco no sentiste más rico? ¿Qué te pasa? Eres un imbécil. A ver, bájale, no pasa nada, estoy sano. A ver, no se trata de eso. Quedamos que lo íbamos a hacer con protección, por eso confía en ti, Santiago. Bueno, ok, lo siento. No, no sientes nada. Lo planeaste. Pero Mauricio me advirtió sobre ti y no le creí. A ver, no metas a Mauricio en esto, ¿ok? Es lo único que querías de mí, ¿cierto? Hacerlo sin protección. Como lo querías hacer con Belinda y por eso te cortó. No hables de lo que no sabes. Hablo de lo que pasó. Bueno, ok, ya, perdón, ¿ok? No me toques. Creí que eras mucho más madura que Belinda, pero veo que son iguales. Como dice el dicho, la vida es de las sorpresas. No existe nada imposible, ni mal que por bien no venga. Como dice el dicho, la esperanza nunca muere. Quien siempre amó en el mundo, nadie lo detiene. ¡Vámonos! ¡Ánimo, abuelo!